¿Cómo te fue en el primer día? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, tía. Gracias por preguntar. No, no, mi amor. Estoy... Estoy muy preocupada por ti. ¿Sí? ¿Estás cansada o quieres hacer algo en especial? Lo que tú quieras. Hola, mi amor. Cuéntame. ¿Cómo te fue en el colegio, eh? Es tu primer día de colegio y yo no fui a llevarte. Mamá, ya. No tienes que tratarme como si fuera una niña. Perdóname. Perdóname, perdóname. Lo que pasa es que hoy no fue un día fácil. Eso es todo. ¿Por qué? ¿Alguien te trató mal? ¿Alguien te hizo algo? No, no, mamá. Lo que pasa es que... no es fácil adaptarse. Tú sabes que... los colegios en los Estados Unidos son muy distintos a los de aquí. Yo lo sé, mi amor. Yo sé que va a ser difícil el que te adaptes, pero... todo esto es culpa mía. Perdóname. No, mamá, no. Tú no tienes la culpa. Yo no me separaría de ti ni un solo segundo. Estoy muy feliz de estar contigo, en serio. Perdóname, mi amor. Oye, por cierto, ¿qué le pasó al vestido? Al vestido que te llevaste ayer a la fiesta. Lo encontré hoy en la mañana todo roto. No sé, no sé. Anoche... Anoche creo que... en el momento en que entré al baño lo rasgué con algo y lo rompí al lado de la quemallera, pero no te preocupes que yo lo arreglo, ¿sí? Ey, Alejandra, no, no te preocupes tú, mi amor. Ya revisé tu clóset y vi que toda tu ropa necesita un cambio urgente. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo una comida con una amiga y luego nos vemos en algún lugar si quieres enviando al chofer. ¿Te parece bien? Sí. Gracias. De nada. Permita. A ver, te alcanzo, vamos. Laura, Laura, ven. Mira a ese tipo, el jardinero. ¿En serio? Está buenísimo, ¿verdad? Uy, parece cuerpazo. ¿Qué es el niño? No, y como maneja la manguera. Uy, sí, tú. Por favor, qué asco. ¿Cómo les puede gustar este tipo? Es un pobre tón, un... Un bien jardinero. Pues yo sí dejaría que me diera una rociadita. Con esta sequía en la que amo. Pues yo también dejaría que me hiciera lo que quisiera. ¿O es que acaso un niño y nosotras lo creemos para marido o qué? Ay, Isa, una cosa es el placer y otra muy distinta al que va a ser el papá de tus hijos. ¿Cómo tú y Esteban? Además, Isa, ¿no te has dado cuenta que es a ti a quien no le quita los ojos de encima? Ay, por favor. Ustedes son muy solos. Permiso. Hola. Hijo. ¿Dónde está el taxi, papá? Hola, madre. Está en el taller. ¿Cómo te parece? La bomba del agua se dañó. No, papá. Lo que nos faltaba. Pero tranquilo, hijo, que ya todo está arreglado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? A ver, ¿con qué lo vamos a pagar? ¿Ah? Es increíble que nos hayan hecho esto. ¿Y tú qué haces ahí parado? Ya, madre, y ya. ¿No se los tengo que decir o qué? Pues la verdad es que tu papá estrelló el taxi. ¿Cómo? No quería decirte nada delante de él para no avergonzarlo. Es que me pidió que no te dijera nada, pero yo sé que tú tienes derecho a saberlo. Ay, Dios mío. David, tu papá no puede seguir conduciendo así. Ay, no pudo, no pudo conducir bien el auto y por eso se estrelló. Ya, tranquila, mamá. Afortunadamente, el carro está asegurado. El seguro se venció. No tuvimos dinero para pagar. ¿Qué? No, mamá. No. Pero, ¿por qué no me habías dicho nada antes, mamá? Mira el problema en el que estamos metidos. Bueno, David. Esteban te necesita. ¿Dónde? Pues en su casa, imbécil. Mira, primero que todo no me llames imbécil. Y segundo, en este momento no puedo ir. Estoy ocupado. Mira, no nos importa. Desocúpate y vente para acá ya. Necesitamos que nos hagas un trabajito de carácter urgente. Bueno, y entonces cuéntame qué has hecho todo este tiempo. Uy. Si me pongo a contarte, podría escribirte un libro. Son 20 años. Sí que ha pasado bastante tiempo. Bueno, pero tú sí es igual de bella como siempre. Gracias, pero mi hermana no opina lo mismo. Guillermo, esta es una comida de negocios. Perdóname. Perdóname, pero es que me parece increíble cómo dejé pasar mi vida, Lucía. Y ahora que te veo siento como... como si todo se hubiera detenido en el tiempo, se hubiera congelado. Pero no fue así. Bueno, pues... cuéntame más de ti. Mi historia es fácil de contar. Me cansé con una mujer que... que lo único que ha hecho es amargarme en la vida. Y lo peor de todo parece que lo consiguió. Ahora soy un hombre que... que no tiene nada. O mejor dicho, sí tengo algo. Tengo... un resentimiento y... una especie de amargura porque... porque dejé de lado lo que realmente era importante para mí. Tú. no vale la pena lamentarse por el pasado. Buenas tardes. ¿Interrumpimos algo? La segunda vez esminuye que no te pareció, a la vez esminuye que no te paris históricos. La segunda vez es honestly...